Hola chicas y bienvenidas de vuelta a mi canal, si no me conoces mi nombre es Vicky Álvarez y si no me habías visto este cambio de look es porque entonces no me sigues en mi Instagram porque se los estuve mostrando por allá hace un par de días y esto es un cambio temporal, nada por mucho tiempo para no verse siempre igual también es divertido a veces jugar con el cabello pero hoy no vengo a hablarles de eso sino que quiero comentarles algo que me preguntan mucho en mis redes sociales y es cuáles son esas brochas de maquillaje fundamentales para nuestro kit unas brochas básicas que todas las chicas deberíamos tener y es por eso que hoy quiero compartirles cuáles son mis 6 brochas indispensables para mi maquillaje cuando estaba eligiendo esas brochitas me di cuenta que todas son de la marca Morphe y este video no es patrocinado por ello, de hecho estas 6 brochas me las he comprado yo pero también es muy bueno que sean Morphe porque por lo menos aquí en Estados Unidos es una marca bastante accesible, hay algunas de estas brochas que me costaron 3 dólares así que puedes empezar a armar tu kit con poco dinero voy a empezar a mostrarles las brochas según mi criterio de la más importante a la menos importante así que si no quieres comprarte estas 6 completas pues ten en cuenta que esta primera que voy a mencionar para mi es la más indispensable de todas y es una brocha para cejas esta es la E29 de Morphe y si me conocen saben que para mi es la mejor brocha hasta el momento para las cejas de hecho tengo aproximadamente como 5 o 6 de estas, una en mi kit de maquillaje de diario, otra de emergencias tengo dos en mi kit de trabajo porque para mi es una de las mejores, además que si no me equivoco cuesta entre 3 y 4 dólares y lo que más me gusta es que es una brocha grande, ahí pueden ver que el tamaño es bastante amplio y bien bien delgadita lo cual hace muy fácil dibujar las cejas por el otro lado tenemos el cepillito el cual nos va a ayudar a mantener nuestras cejas en su lugar y también a remover algún producto de repente si dejamos muy marcado en algunas zonas así que para mi esa es la brocha que a nadie le puede faltar en su kit como ustedes saben soy una obsesiva de las cejas lo cual hace que esta segunda brocha también tenga relación y es esta que ven aquí, es la M167 de Morphe y esta brocha yo la utilizo para limpiar todo el arco de la ceja me permite aplicar el corrector como siempre me ven en mis videos para que la ceja quede muchísimo más definida también puedo limpiar cualquier imperfección la utilizo también en la parte superior para limpiar la ceja y si quieres puedes hacer cut crease como el día de hoy con ella y también aplicar el corrector si quieres limpiar un poco tu labial así que esta es una brocha que va a tener muchos usos durante el proceso del maquillaje luego de pasar a las cejas vamos a los ojos y esta también es una brocha que me encanta es la M514 de Morphe y es una blending brush que si no has visto mi video de como hacer un look de maquillaje utilizando una sola brocha esta es la que utilizo porque como les digo es una blending brush del tamaño perfecto no es ni muy grande ni muy pequeña lo cual te va a ayudar a difuminar el color en una zona más amplia o si quieres mantenerlo más concentrado también te funciona perfectamente y si quieres darles otros usos pues te voy a dejar aquí para que les de click a ese videito donde les muestro como hacer un look de ojos utilizando únicamente esta brocha la siguiente no es una brocha 100% necesaria pero de verdad que cambió mi vida cuando la agregué a mi kit de maquillaje y es la M213 y como puedes darte cuenta es una brocha bien pequeñita y la amo para difuminar debajo de los ojos ustedes no saben lo divina que es el tamaño es perfecto también te puede servir para aplicar iluminador justamente en el punto más alto del párpado también lo puedes aplicar en esta zona y si quieres colocártelo también en esta definición un poquito más precisa pues vas a utilizarla y va a ser increíble otra brocha que cambió mi vida y no solo cuando me maquillo sino cuando maquillo a mis clientas es la M421 de Morphe no saben lo espectacular que es para los labios es una brocha bien precisa lo cual te va a ayudar a delinearlo si vas a utilizar un labial mate no necesitas utilizar un delineador porque con esta brocha vas a lograr ese efecto y también es una brocha muy muy densa lo cual va a hacer que definas bien sobre todo esta partecita de los labios que a mí me gusta que queden bien bien definidas pues es una brocha increíble de estas también tengo como 7 en mi kit de maquillaje de trabajo porque a veces no me da tiempo de limpiarla entre cliente y cliente y como es una brocha bien económica prefiero tener variedad y la última brocha que no es que sea menos importante pero no la utilizo todo el tiempo y luego les voy a decir por qué es la M510 de Morphe como ven es una brocha mucho más grande la cual utilizo para sellar el contorno debajo de mis ojos también puedo sellar el primer de mi párpado puedo aplicar el highlight, puedo aplicar el rubor es una brocha bastante versátil un tamaño mediano podríamos decir no es tan grande probablemente alguna de ustedes pensó ajá, muchas brochas pequeñas pero cómo hacemos con el rostro y la verdad es que yo les voy a dar mi única solución y es una Beauty Blender con la Beauty Blender aplico toda la base aplico los contornos aplico el corrector también sello pongo blush, iluminador últimamente esta es mi herramienta favorita para el rostro de hecho les voy a mostrar también otro video donde les muestro cómo hacer la piel utilizando la Beauty Blender y logras esta técnica mucho más dewy un efecto más suave en cuanto al contorno pero la verdad es que se ve muy lindo y facilita el trabajo porque no tienes que estar buscando tantas brochas es decir, yo puedo hacer todo este rostro utilizando solo estas brochitas y esta esponja si te gustó este videíto lo único que tienes que hacer es regalarme una manito arriba si hay alguna brocha con la cual no puedas vivir sin ella por favor coméntamela para ver si la agrego a mi kit quiero que sepan que a pesar de que les dije que esas son mis brochas favoritas tengo muchas sí tengo pero de verdad que con esto me resuelvo la vida así que a veces no es necesario tener tantas solo las necesarias yo les recomiendo estas 6 para aquellas que quieren comenzar su kit pueden utilizar otra marca pero esta es de verdad que me fascina y el precio es muy económico si aún no estás suscrito al canal dale click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti si quieres ver algún video por favor escríbemelo abajo o pásamelo por Instagram por mis DMs que siempre las leo estamos muy en contacto por allá es mucho más fácil ahora todos estamos obsesionados con Instagram dime si tú no estás obsesionada así que sígueme por allá y estamos hablando les mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo videíto bye